Hola amigos, hace un par de días, solamente un par de días, recibí esta noticia que ya he publicado en un vídeo muy reciente, en la cual me refería al famoso artículo 13, directriz, que ya ha visto la luz para ser aprobada en el Consejo Europeo, y que va directamente contra todo lo que significa la creatividad de cientos de miles, millones de personas, de entidades, de sociedades, etc. Y para no reiterarme en lo que significa todo esto, que lo podéis ver claramente en el vídeo que os expongo en la descripción, y os muestro otro ejemplo, porque yo creo que es la mejor manera de poder entender en qué consiste esta barbaridad, otro ejemplo en lo que es el sector musical, en el tema nuevo, clarísimo. Vosotros habéis oído la canción de Joao Sobeautiful, una canción absolutamente preciosa, con multitud de versiones, de mejoras, de arreglos, etc. ¿Por quién la conocéis? La conocéis obviamente por Joey Cook. Vosotros sabéis que el autor de esta canción es Billy Preston. Billy Preston, el famoso tecrista, pianista, músico, ¿verdad? Tan famoso no solo por sus propias obras, sino por haber colaborado en tantísimas ocasiones con grupos como los Beatles. Bueno, pues esto es así. Y esto viene a añadirse a lo que ya os decía el otro día, sobre la canción de My Way, de Sinatra, o el Twist and Shadow, los Beatles, o el Despacito de Luis Fossey, o bueno, de verdad, tantas y tantas interpretaciones, mejoras, versiones, etc. Y yendo un poquito más allá de todo lo que es la creatividad, a la que no se le puede poner puertas, porque es evidente que es como la tecnología, usted no puede dar para algo que forma parte esencial del progreso de la propia vida. Usted se imagina a alguien que descubra una vacuna contra una enfermedad que sea pandémica, que obviamente ha hecho sus trabajos basándose clarísimamente en artículos, en escritos, en investigaciones que tienen obviamente sus autores, etc. Pero que él sobre eso ha arreglado, ha mejorado, ha aumentado y ha conseguido efectos que son verdaderamente impresionantes, a esa persona, a ese grupo, a esa empresa, se le vaya a negar el que lleve adelante, de verdad, algo tan vital y tan importante como puede ser en este caso para la cura de las enfermedades pandémicas y a la humanidad. Ahí os dejo eso y seguimos en contacto. Hay que conseguir, verdad, parar toda esta situación tan multosa. Un abrazo, amigos. Adelante. Un abrazo, amigos. 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 Gracias.